¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Final Fantasy XII, una vez más, como siempre. Y bueno, en este episodio, pues vamos a conseguir tres armas, ¿vale? Sí señor, vamos a conseguir tres armas, que bueno, van a ser las siguientes, chicos. Vamos a conseguir un Yagyu, ¿vale? Que eso es un Sable Ninja, es el mejor Sable Ninja del juego, ¿vale? Vamos a conseguir tres de esos, ¿vale? No uno. Vamos a conseguir tres... Bueno, no, dos, dos, perdón, ¿vale? Yo quiero conseguir dos, vosotros conseguid los que queráis, pero yo voy a conseguir dos, ¿vale? Vamos a conseguir también un Sable Pétreo, ¿vale? Y un Durandal, ¿vale? Estas dos últimas armas, las dos son espadas, ¿vale? Concretamente las mejores del juego. La Durandal es la mejor del juego y el Sable Pétreo, la segunda mejor espada, ¿vale? Espada de una mano, ¿vale? La mejor espada en general es la Tornasol, pero esa es de dos manos. Espada de una mano, la mejor es la Durandal y la segunda el Sable Pétreo, ¿vale? Más que nada especificar para que lo sepáis. Bueno, la primera que yo voy a conseguir y la que recomiendo que consigáis, ¿vale? La primera de estas tres es la Yagyu, ¿vale? Que es la que más se va a tardar, ¿vale? Bien, este arma está aquí, ¿vale? En las minas de Luzu. Concretamente aquí, ¿vale? En el Puente Lashche. Hay que hacer una cadena con un monstruo raro que aparece aquí, ¿vale? Que su nombre es Bala, es una especie de bomb, ¿vale? Hay que hacer una cadena con este monstruo raro, ¿vale? Y, bueno, su objeto raro, pues, es la Yagyu, ¿vale? Que es el arma que queremos conseguir. No recuerdo el ataque que tenía la Yagyu, me parece que eran 80 puntos, que son pocos en realidad, pero nos van a servir de mucho por dos cosas, porque ese es el tipo de arma, el Sable Ninja, es el tipo de arma que más índice de golpes consecutivos tiene de todas las armas que hay en este juego y la segunda ventaja es que tiene el elemento oscuro. ¿Necesario? Bueno, necesario no, sino que más bien nos va a dar una gran ventaja contra Yiazmat, ¿vale? Yiazmat es el enemigo supremo del juego, a por el que iremos en las partes finales. Y, bueno, esa bestia es sagrada, ¿vale? Yiazmat es de elemento sacro y, bueno, pues, el elemento oscuro le va a hacer muchísimo daño. De ahí que, pues, llevar estas armas, pues, va a ser la hostia, chicos. Está Yagyu. Así que vamos a buscar al monstruo raro este. Decir que su porcentaje de aparición es de un 20% nada más, ¿vale? Lo mismo que el Fidil. Y, bueno, me acordé de esa parte y en esa parte, en la del Fidil, que me parece que fue la número 7, cometí un error, ¿vale? En la explicación. Que ahora lo comentaré, chicos, cuando lleguemos. Bueno, cuando lleguemos quedará mejor explicado si encontramos al monstruo en cuestión. Vamos a ver, está pasando, pues, esta zona. Si no sale, pues, salimos y entramos, hasta que salga. Suele salir al principio y al centro, ¿vale? De la zona. Vale, ahí está, chicos, a la primera. Ese es. Vale, bala. Bueno, eh... Vamos a aplicar primero las magias. Bien. Bueno. Eh... Este bicho, chicos, es parecido al Fidil, porque, como he dicho, tiene un 20% de probabilidades de aparecer, nada más, ¿vale? Pero cometí un error en la explicación de aquella parte. ¿Cuál fue? Pues sencillo, cuando maté a Fidil, yo dije que había que retroceder una zona, ¿vale? Es decir, salir y volver a entrar para que saliera. Me equivoqué, ¿vale? Yo pensaba que era así, porque al ir por porcentaje pensaba que era así, pero no. Cuando el enemigo muere, es decir, cuando el monstruo raro este muera, tenemos que retroceder dos zonas para que salga. Pero si al buscarlo no nos sale, entonces sí basta con retroceder solamente una zona. ¿Vale? Entonces, dicho esto, voy a aplicarle antimagia. Y bueno, como veis, con Bas me puse el Main Gauche y el Non Plus Ultra. Más que nada para que sea Bas el señuelo de los ataques de bala. ¿Vale? Tengo aquí estos Gambits preparados. Me queda por activar este, que lo voy a poner ahora. Y con esto, Bas será el blanco de todos los ataques. ¿Vale? Vale, ahí está. Vamos a traerle aquí y vamos a hacerle antimagia. Venga. Bueno, sí, ¿por qué no? A ver, el Main Gauche no va a hacerle mucho daño, pero es mejor que nada. Como veis, le hace solo 300, pero es mejor que nada, repito. Vale. Muerto. Bueno, pues nada, chicos, el botín no lo vamos a coger, ¿vale? Vamos a retroceder. Importante. Vamos a ver. ¿Veis estos bichos? Esos dragones voladores. Esos se llaman Drabolic. ¿Vale? Ahí lo veis. Se llaman Drabolic. Y pueden jugar un papel importante, ¿vale? En lo que al monstruo raro bala se refiere. ¿Por qué? Porque es posible que estos bichos estén cerca del monstruo raro y vayan también a por nosotros. Entonces, si eso pasa, pues básicamente basta con ponerle a un personaje el Nio Palaua y lanzarle una panacea, ¿vale? Para que se esté quieto. Es importante eso, ¿vale? Para que lo sepáis. Vamos a dejar el botín ese ahí. Y vamos a retroceder dos zonas, ¿vale? Para que vuelva a salir. Tenemos que retroceder... Aquí. Aquí, ¿vale? Tenemos que ir a la galería de extracción 9. Como veis, no hay que... No hay que recorrer mucha cosa. Y si vamos por aquí, pues sí. Si vamos por aquí, pues sí. Hay que recorrer bastante más. Así que lo ideal sería por aquí. Por la galería de extracción 11. Así que eso, chicos. Tenéis que saber eso a la perfección, ¿vale? Que cuando el monstruo muere, para que vuelva a salir, sí hace falta retroceder dos zonas. Pero si no nos sale, con retroceder una sí basta. ¿Vale? Eso es importante. No, 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 no. No, 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 no. Vale, pues vamos a ver... Si no vuelve a salir. Ya os digo, el monstruo bala no tiene por qué salir aquí al principio, ¿vale? Repito, puede salir en el centro. Si sale en el centro, sí tendremos que empezar a usar el neopalagua, ¿vale? Con los drabolics. Que en este caso no ha salido. Vale, pues... Salimos y volvemos a entrar. Es solamente un 20%, así que es muy normal que no salga la primera. La verdad, me he sorprendido de que me saliese la primera antes. Vale, sigue sin salir. Vamos a intentarlo dos o tres veces más. Esta parte puede que sea un poquito larga, ¿vale? Así que, bueno... También viene bien un episodio algo larguito después del último, que ha sido solo de... Bueno, no llegaba ni a los 11 minutos, recuerdo. Vale, vamos a patear toda la zona. Vale, pues no, no sale. Vale, hay una cosa en relación a los drabolics. Si los drabolics están en el centro, pues no nos van a seguir hasta un extremo. Pero si no están en el centro, sí nos seguirán, ¿vale? Hasta el final de una zona. Entonces, como veis, ahora nos han seguido porque estaban antes del centro de la zona. Y es posible que tengamos que lidiar con ellos. Junto con el monstruo raro Bala. Y eso ya, uf. Eso ya es jodido, chicos. Vale, pues el monstruo este no sale, chicos. Vamos a ver. Voy a hacerlo dos veces más, ¿vale? Y si no sale, pues corto. ¿Vale? Porque... Sé que hay muchas quejas, aparte... Sobre el tema este. Hay muchas quejas sobre el corte, pero es que... Lo repito por millonésima vez. Es que mi internet no da para más. O sea, no puedo subir vídeos de 9000 horas porque es que no puedo. Mi router peta. O sea... Es eso. Es cortar o no subir vídeo. O sea, es eso. Como veis, ya os he demostrado que el monstruo sale, así que... Es básicamente ser paciente ahora. Porque como veis, tarda en salir. No, 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 no. Vale, pues no quiere salir, joder. Ah, sí, míralo, míralo, míralo. Hostias. Ahí está, chicos. Como veis, aparece en el centro de la zona también. Vale, vamos a hacer que nos siga hasta aquí. Hasta el límite de la zona. Los monstruos raros, si no me equivoco, siempre siguen de un extremo a otro de la zona. Desde un extremo hasta el otro, ¿vale? Me parece que nunca nos dejan de seguir los monstruos raros. Pero como veis, ha vuelto a salir, chicos, ¿vale? Vale. Vale, pues ahí veis que la cadena ya se ha iniciado. Ya tenemos dos seguidos, chicos. Y ya está. Esto es así hasta que entremos en el nivel 4 de cadena o tengamos la Yagyu. Vale. Yo voy a cortar hasta que tenga el nivel 4 de cadena. Vale, y bueno, con suerte, pues, me dará la Yagyu. No creo, pero esperemos que sí. Así que nada, señores, corto. Y nada, me voy a poner con ello. Hasta ahora. Vale, pues nada, señores. Esto es para flipar. Aquí veis. Nada menos que me ha dado 3 Yagyu a la vez. Toma ya, chicos. Me han hecho falta... Creo que son 42 balas en total para que me diese esto, ¿vale? Las 3 Yagyu. Mi objetivo eran 2, ¿vale? Ya lo dije antes. Pero mira. Aquí me ha dado 3 y encima de golpe, como veis. Toma ya, señores. Ya tenemos el mejor sable ninja del juego, ¿vale? Y nada. Vamos a ver su ataque y todo eso. Aquí lo veis, ataque 80, ¿vale? Aunque el ataque no sea lo mejor que tiene el arma, pues... Ya os dije que para Giazmat nos va a servir de mucho este arma. Ya que tiene el elemento oscuro y Giazmat, pues, es del elemento contrario, del sagrado. Entonces, la Yagyu ya la tenemos. Vamos a ir ahora a por el sable pétreo, ¿vale? Vamos a ir primero a por lo difícil. Así que vamos a ir al cristal, ¿vale? Al cristal transportador. Y bueno, ya veréis también, aparte de eso, cuando guardemos, porque yo voy a guardar por lo menos, veréis las horas que me ha llevado a hacer esto. Muchísimas. Tres o cuatro, más o menos. Tres o cuatro, más o menos. Tres o cuatro, más o menos. Pues nada, vamos a curarnos. Y vamos a ver el tiempo que he necesitado para conseguir este arma. Vamos a ver. Vamos a ver, hemos empezado todo esto en 123 horas y 32 minutos. Vale, pues vamos a ver cuánto hemos tardado. Vamos a guardar aquí arriba. Yo le pongo 4 horas más o menos. Vamos a ver. Pues no, casi 5. Casi 5 horas, ahí lo veis. De 123 horas, 32 minutos a 128 horas y 22 minutos, se podría decir. 21, 58, pues. Flipar, señores. Como veis, muchísima paciencia, ¿vale? He estado pensando, pues, en dejarlo. Hace dos horas pensé en dejarlo, pero mira. Dije, no puedo dejarlo así. Y nada, señores. Por fin, debido a la paciencia, he podido conseguirlo, ¿vale? Vamos a ir ahora a por el siguiente arma que, como digo, va a ser el sable pétreo. El sable pétreo está en el peor lugar posible del juego. Sí, señores. El gran cristal, ¿vale? Tenemos que volver ahí, sí. Y está en una tinaja, ¿vale? La tinaja, no recuerdo el porcentaje de aparición que tiene, pero el sable pétreo tiene un 10% de probabilidades de aparecer, ¿vale? Siempre y cuando la tinaja aparezca, obviamente. Y, bueno, de esos sables, de los sables pétreos, se pueden obtener infinitos, ¿vale? Pero yo, como digo, solamente voy a obtener uno, ¿vale? Solo quiero uno. Así que nada, señores. Vamos a ir al gran cristal y, nada, nos vemos allí. Vale, chicos. Pues aquí estamos ya en el gran cristal, ¿vale? Estoy justamente en el cristal que está antes del Esper Artema, ¿vale? No sé si os acordáis de ese cristal. Los que no os acordáis de eso, bueno, pues mirad la parte 120, que ahí hago el recorrido desde Kiruvegan hasta aquí, ¿vale? Para poder ir a por este Esper. Aquí vamos a conseguir el gran cristal, ¿vale? Es en una zona que está cerca de aquí, ¿vale? De esta, del cristal este. Y, nada, chicos, os voy a enseñar todo el camino, ¿vale? Hasta llegar a la tinaja que tiene el sable pétreo, que puede tenerlo, ¿vale? Ya os digo, la tinaja suele aparecer casi siempre, ¿vale? Yo he intentado fuera de cámara buscarla 10 veces y de esas 10 me ha salido todas, ¿vale? Es decir, de 10 me han salido 10 tinajas, pero el sable pétreo no me ha salido ninguna, ¿vale? Solo hay un 10% de probabilidades de que aparezca el sable pétreo. Y, bueno, una cosita importante. Si guardáis la partida e iniciáis el juego, apareceréis así, ¿vale? Con Penelo mirando a la cámara, ¿vale? A lo que es a nosotros, Penelo mirándonos. O el líder, el que sea. Esto es importante porque así se sabrá cuál es el camino que hay que tomar, ¿vale? El camino que hay que tomar es el que está enfrente de Penelo, ¿vale? Ese que va hacia arriba. Importante, ¿vale? Que cuando hagáis la búsqueda del sable pétreo este, pues guardáis aquí, carguéis la partida, pero no mováis al personaje, ¿vale? Porque tenéis que guiaros mediante la mirada, ¿vale? Mediante la mirada de los personajes, que es al frente, ¿vale? Al frente suyo. Y tenemos que tomar este transportador, ¿vale? El 18. En otra zona está el 19, pero no, hay que tocar el 18, ¿vale? Son distintos. Bien, en el caso de que os aparezca la tinaja, pero dentro no tenga el sable pétreo, bueno, pues tenéis que retroceder tres zonas, ¿vale? Tan sencillo como eso. Vale, aquí hay dos salidas en esta zona. Tenemos que tomar la de la derecha, ¿vale? Por aquí. Y ahora va a ser coser y cantar, chicos, porque tenemos que ir ahora todo recto. Durante dos zonas. Esta zona, todo recto. Y ahora, esta zona, pues, toda recta también. Y ahora, esta zona, pues, toda recta también. Vale, y aquí, pues, sencillo, chicos. Vamos a coger la única salida que hay, aparte de esta, de la que venimos, que es esta de aquí. Hacia arriba y en la siguiente zona ya está el sitio donde puede salir la tinaja, ¿vale? Está la tinaja escoltada por un Giruve Gatops, de esos, de los dinosaurios. Ahí veis esa tinaja de ahí, de color púrpura, pues es esa, ¿vale? La que puede tener el sable pétreo. Vale, abrimos y... Vale, nos ha dado bola de rumbre. Bueno, pues, vamos a retroceder tres zonas, chicos. Así ya veis como las retrocedo yo y ya está. Y es solamente repetir el proceso, ¿vale? Hasta que no salga el sable pétreo. Este arma no es difícil de sacar, solamente hay que tener un poquitín de paciencia. La que es jodida de sacar es la... La Yagyu, chicos, la que hemos sacado antes, madre mía. Esa sí es súper jodida. Jodida y muy desesperante. Vale, pues a partir de aquí ya podemos volver a subir. Porque ya hemos retrocedido tres zonas. Las podemos contar si queréis. Esta es una. Las zonas de diferencia que hay. Vaya, esta es una. Esta que tiene el control de puerta, dos. Si queréis saber qué control de puerta es ese, es el de la puerta Capricornio, ¿vale? Y la siguiente zona, que es donde está la tinaja, pues ya serían tres, ¿vale? Ya habríamos retrocedido tres zonas. Como veis, la tinaja vuelve a aparecer. Vale, vamos a ver qué nos da ahora. Un guild, toma ya, joder, somos ricos, tío. Pues nada, voy a intentarlo otra vez, ¿vale? Y si no lo consigo, pues cortaré. Y cuando lo tenga, pues lo mostraré. Básicamente muestro, lo muestro tanto tiempo, porque como veis, quiero que se os quede todo el procedimiento, ¿vale? Para que no se os olvide. Y no me tengáis que preguntar. Que igual alguno seguramente, pues, de todas formas me preguntará, pero... No sé. Para que se os vaya quedando el camino. Recordad, esta zona ya es la última que hay que retroceder, ¿vale? La siguiente ya podemos volver a subir. Volvemos a subir ya. Y nada, otra vez a por la tinaja. Vamos a ver. Y esto es así, chicos, hasta que salga, ¿vale? No tiene mucha ciencia, mucho misterio esto. No tiene mucha ciencia, mucho misterio. Vale, pues nada, chicos. Voy a cortar, ¿vale? He visto que, como veis, y yo también he visto, pues, que no nos sale. Así que nada, señores, voy a dejarlo aquí. Y nada, cuando lo tenga, pues lo veréis. Hasta ahora. Por fin, señores. Aquí tenéis el sable pétreo. Menos mal. Al decimoctavo intento, pues, ha salido. ¿Vale? A mi intento, a mi intento número 18, pues, ha querido salir ya el sable pétreo. Así que nada, ya está. Perfecto. Bien, bueno. Pues nada, su ataque es de 95 puntos, si no me equivoco. Sí, ahí está, 95. Vale, pues... Pues nada, ya tenemos un arma más. Se pueden conseguir infinitos, ¿vale? Infinitos sables pétreos. Podéis conseguir los que queráis. Así que ya está, sería repetir el proceso una y otra vez hasta que os jartéis. Como dicen en la zona donde vivo. Así que ya está, vamos a ir al cristal ahora. De guardado. Y, bueno, os voy a decir un... Digamos, un camino muy rápido para llegar a Girovegan. Vale. Os lo voy a decir ahora, cuando lleguemos al cristal. Así que nada, prestar atención a donde voy a ir yo. Que básicamente hacer el camino que os he enseñado, pero a la inversa y ya está. No tiene mucha ciencia tampoco. No tiene mucha ciencia o no, no tiene mucha ciencia. No tiene mucha ciencia o no, no tiene mucha ciencia lokor. No tiene mucho tiempo. No tiene mucha totsipos intergíamos. No tiene mucho tiempo o no. Ya está todo. No tiene mucho Leon. No tiene mucha sin en mente. Esperamos, no tiene mucha, bueno. Es casi 15 minutos, sí. Estoy muy anyotados. Es increíble, ¿verario? No tiene mucho sentido. ¡Suscríbete! Vale, pues ya estamos en la zona del cristal Ahí lo veis, vale, pues nada Bueno, pues la zona rápida para llegar a Girovegan Pues es coger este camino de aquí Ya que aquí encontraréis el transportador número 19 Que esto hará que el número 20 se desbloquee Vale, ahora lo veréis Apareceremos justamente en la zona donde están las puertas Sagitario Que eso no sé si recordaréis Pero estaba en una zona muy cercana a Girovegan Pero como veis, este transportador, el 20 La primera vez que interactuéis con él Pues veréis que está como bloqueado Vale, pero a partir de ahora Si tocáis el 19 Pues apareceréis aquí Y por tanto el bloqueo se rompe Vale, el bloqueo de este transportador se rompe Vale Así que ya está, chicos Ahora sí, no me equivoco Era por aquí No, espera No es por aquí A ver Es que esta zona como tiene 6 salidas Pues es de las peores A ver, igual es esta Vamos a ver No, esta no es Esta no es Es O esta Esta no O esta A ver Me da que es la otra Sí, me da que es esta A ver Es de las que va hacia abajo Así pues os intento Otra vez Volver Enseñaros Como se vuelve a Girovegan Yo diría que es este El transportador Sí, es este Chicos El 10 Vale Pues ya está Es encontrar el 8 Y ya está Chicos Y ya estaréis en Girovegan Otra vez Como veis Es bajar una zona más Y ya está Chicos Y ya tendremos El 8 a la vista Que ya sería el Girovegan Ese es el de Girovegan Pues como veis Así no se tarda nada Es la hostia Chicos No se tarda nada En llegar a las zonas De arriba Y ya está Por la música Pues se sabe En qué sitio estamos En Girovegan Bueno Pues nada Chicos Nos queda por conseguir Un arma Que va a ser La Durandal Vale Os voy a explicar Los potines necesarios Vale Porque van a ser Por gangas Para este arma Necesitamos 3 velas de la vida 2 escamas imperiales Y un lazei Vale Estos potines Pues bueno La vela de la vida En mi caso Yo ya no tengo Que conseguir ninguna Porque tengo 11 Me parece Creo que tenía 11 Vamos a ver Si 11 Vale 11 velas de la vida Pues como veis A mi ya no me hace falta Conseguir ninguna Si queréis Bueno pues Os diré Que se consigue Del nicromante Vale pues Vamos a verlo El enemigo Es un enemigo Muy muy fácil De hacer que aparezca Chicos Porque tenéis Dos muy buenas opciones A ver Un momento A ver si me aparece Este Vale La mina de gen Aquí Bueno pues Este tipo El nicromante Seguramente os sonará Pero mucho Porque Me apareció Tanto Bueno no Me apareció En la parte 117 117 Si En el episodio Que hice La torna sol Os acordáis El 117 Bueno pues Allí me aparecieron Muchísimos Negromantes Chicos Muchísimos Vale Tanto en la zona Secreta de las minas De genes Como en el gran faro De ridorana La zona subterránea La zona de la penumbra Pues ahí salen Mogollón De negromantes Vale Así que podéis elegir Cualquiera de los dos lugares Si es por mi Yo elegiría La zona secreta De las minas de genes Aunque sea Bastante más difícil Conseguir los objetos Ahí pues Yo os aconsejo Ese lugar Porque es más probable Que los nicromantes Os la suelten Vale La vela de la vida No voy a enseñar Vale Que la vela de la vida Se consigue de esos No lo voy a enseñar Vale Porque No necesito Obtener ninguna vela De la vida Pero me parece Que cuando Hice el episodio De la tornasol Me parece que ahí En alguna parte De ese vídeo Precisamente Un nicromante Me la dio Vale Y creo que ahí se ve De todas formas No os preocupéis Vale Porque os estoy diciendo Esto No para mentiros Sino para que La consigáis Porque Si no para eso No hago vídeo Directamente Si es para mentir No hago vídeo Pero bueno De eso Vale Que la vela de la vida Se consigue del nicromante Vale En mi caso Yo voy a pasar A por el siguiente botín Que va a ser La escama imperial La escama imperial El monstruo No me acuerdo Como se llama Pero sé Que está En la cueva Certeniana En la cueva Certeniana Vamos a ver la zona Porque de la zona También me acuerdo Pero no me acuerdo Como se llama El bicho No recuerdo No recuerdo si llegué A matar Algún ejemplar Vamos a ver La zona donde salen Esos tipos Es Esta Me parece Si La falla de Balanka La zona sur Vale La pequeñita Me parece que es ahí Donde salen Vamos a ver si Si tengo Algún ejemplar De esos muertos Por cierto Si vamos a la guardia De los piratas No lo enseñé Pero al matar A Fafnir A la escoria Fafnir Pues nos aparece aquí Vale Ahí está Mata dragones De este Si de este Del arqueo abyss Se obtiene La escama imperial Vale Así que nada Chicos Me voy a ir Directo A la cueva Ferteniana Y nada Vamos a ir A por esas Escamas imperiales Ahora nos vemos Bueno pues Aquí chicos Aquí Ya tengo La escama imperial Vale Aquí veis Que la he conseguido Ya Del arqueo abyss Lo que pasa Que parece ser Que el bicho Muere O sea El bicho El cuerpo Del bicho Desaparece Antes de poderse Coger el botín Entonces pues No es una prueba Digamos muy sólida De que He obtenido La escama imperial De ese monstruo Pero bueno Lo vais a ver Muy fácil Chicos Voy a intentar Obtener Una delante De vosotros Vale Y si no Pues os daréis cuenta Ya que He matado Más de dos Arqueo abyss Seguidos Pues para que Por si acaso No me sale La escama imperial Grabando pues Se vea Que se obtiene De ese Porque si matase Por ejemplo Ahora una quimera Veréis que la cadena Se rompe Decir por cierto Que la escama imperial Es un botín Que depende De un códice Vale Del códice Del dragonero Me parece que era Entonces si no lo tenéis No obtendréis nunca Esta escama Vale Tenéis que comprar Ese códice Las posibilidades Me parece que son De un 12% O 15 Me parece Es uno De los porcentajes Más altos De un botín adicional Así que hay que aprovechar Eso Vale pues El arqueo abyss Es este Vale Hay dos En esta zona Solo hay dos En toda la coda Certeniana Que salen los dos aquí Vale ya está Ya no salen más Decir que pueden morir Mediante veneno Mediante piedra Me parece que no Pero por veneno Si pueden morir Ahora veréis Veis que la cadena No se va a romper Cuando mate a este Ahí veis Tengo 5 Y vale No sale la escama imperial Bueno pues Pero ahí veis Habéis visto que Estoy haciendo una cadena Con ellos Entonces Vale no sale Voy a entenderlo otra vez Chicos Si no pues Pasaremos al siguiente botín Vale De escamas imperiales Necesitamos dos Vale ya lo he dicho Que por cierto Me parece que esta es mi primera Mi primera escama imperial Vamos a ver Si vale Pues A ver Vela de la vida Siempre me gusta meter Los botines que necesito Para una ganga Al final Pues Vamos a por ello otra vez A ver si ahora Si Aquí Vale pues nada Chicos No sale Bueno el caso Es que Saldrá O saldrá al final Porque como habéis visto La cadena No se ha roto Es decir Si llego a matar a otro Pues Se habría roto la cadena Así que nada Chicos Voy a hacerlo yo Fuera de cámara Y vamos a por el siguiente Que es el lafei Vale Este Botín hay que robárselo Al alma lafei Que aparece En El barranco de paramina Cuando hay ventisca Vale Así que nada Voy a por ello Y nada chicos Nos vemos ahora Bueno señores Pues he tenido ya Un par de encontronazos Con el alma lafei Como veis Tengo ventisca Vale Hay ventisca En el barranco de paramina Y bueno He venido desde aquí Vale O sea Desde el monte Buromisais No Es decir Acabo de salir de esta zona Para que me apareciese La ventisca Pues he salido Del monte Buromisais En Chocobo Vale Atentos He salido de aquí En Chocobo Y me he venido aquí Vale Al bosque encantado Entré Y volví a salir Vale Entré y salí Entré y salí Entré y salí Hasta que Me salió la ventisca Vale Me salió Me parece que A la cuarta vez A la cuarta o quinta Cuarta Cuarta Sí A la cuarta Y bueno Tras esto ya me puse a buscar Al Malacei Chicos Que está Tanto en las aguas heladas Como en el nacimiento Del arroyo de plata Vale En estas dos zonas Pues aparece Vale Puede aparecer Chicos Así que Nada Poca cosa que decir La verdad Ya me he encontrado Con ella Unas cuantas veces He intentado Robarle El Lacei Y no he podido Vale Así que A ver A ver si no tardo mucho En robarla Ahí está Bueno En el caso De que Solamente Queráis robarla Con retroceder Una zona Es suficiente Vale No tenéis que retroceder Dos Chicos Es diferente Vale Pues no ha habido Suerte Bueno En la zona Donde acabamos De entrar Ahora Pues también Aparece Voy a poner Los gambits Vale Ahí está Vamos a ver Joder No hay suerte Tío Hostia No hay suerte Bien Como veis Solamente Hace falta Retroceder Una zona La barra La barra De vida Del Almalacei Ya vuelve a ser Pacífica De color verde Así que Podemos robarle Otra vez Ahí lo veis No sirve Pues Volvemos Y ya está Bien Parece ser Que el Almalacei No deja de usar Magia Hielo Y hielo Más Más Vale Pues tengo Tengo una cosa Perfecta Para eso Vamos a ver Si no me equivoco Tenía yo Este escudo Vale Perfecto Pues mira Vamos a ponerlo Y un arma Cualquiera La verdad No hace falta No hace falta No hace falta Un arma En sí Sino con un arma Cualquiera Yo que sé Esta mismo Venga Quiero asegurarme De que tengo Los puños De ladrón Puestos Que me parece Que sí Pero Sí Vale Bueno pues Ya está chicos Es tener paciencia En ocasiones Veis por ejemplo Que el Almalacei Pues igual Ni aparece aquí Entonces ya solamente Nos queda buscar En la otra zona Como veis Sí aparece Lo que pasa Que suele estar Un poquito Escondida La hijaputa Vale Vale sí Solamente hace hielo Más más Vale Vale Ahí está chicos La Almalacei Por fin Ya la tenemos Aquí veis Que se obtiene De ella Por fin Madre mía Joder Bien Y como veis ahí La mitad de daño Del escudo Se nota En huevo Ya solo quita 500 Perfecto Señores Pues ya está Y si queréis Se le puede robar otra Pero Con una Hay suficiente La verdad Pues en mi caso Ya tendría Todos los ingredientes Para la La Durandal Lo que pasa Que Al final He pensado Y me he decidido Al final Si Mostraros Como se obtiene La vela de la vida Por si alguno Pues no sé No se lo cree Yo que sé Ah pues mira Me acaba de dar otra Toma ya Habéis visto Me acaba de dar otra Vale Capricornio 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 es El objeto raro De este caballero Vale Pues mira Perfecto Ya sabemos Algo más A ver Que tiene como objeto raro La cebolla Esta Vale Vale Le hemos podido Robar un cristal Del aire Solamente Que supongo Que es el objeto Común En fin Bueno Nosotros Tenemos ya Lo que queremos Vamos al monte sagrado Buro misáis En mi caso Yo voy a comprar ya La durandal Vale Pero voy a mostrar Como se obtiene La La vela de la vida Vale Del nigromante O si no Si Si Primero Voy a Voy a enseñaros Como se obtiene La La vela de la vida Y ya está Si mejor Mejor Vale Pues yo voy a hacerlo En el gran faro Así que Vamos para allá Venga En la zona subterránea Acordaros Aviv A Venga Si Vale, pues nada, chicos Si no la obtengo, no pasa nada Vale, solamente quiero enseñaros que Aparecen un montón de Nicrobantes, vale Da igual la zona que elijáis De las subterráneas, podéis elegir la que sea Yo he elegido la primera pues porque El cursor estaba en la primera Eso sí, no os molestéis, chicos En buscar por el centro, simplemente iros A las habitaciones de los altares Vale, no perdáis el tiempo en Estas zonas de aquí En la zona del centro, no perdáis el tiempo aquí Iros a las puertas de aquí Que cuando matemos enemigos Pues es posible que salgan los Nicromantes Ahí lo veis, Nicromante Pues estos tipos dan la vela de la vida Vale Que es el objeto que nos queda Vale Vale, no ha habido suerte Bueno, pues nada Pero estos tipos son los que Los que la dan Vale Vale, nivel 81 Vale Vale, nos da un Un Gwangnir El Bune Este es el objeto raro Del Bune Vale, que es un arma Y lo gracioso es que me han dado dos En nada En un momento Vale Vale, ahí está Vela de la vida Habéis visto que ya El Nicromante me ha dado la vela de la vida Pues ya está chicos Ya tenéis la prueba Como veis Sencillo y rápido Los Nicromantes Pues como veis Aparecen Aleatoriamente Bajo un porcentaje Cuando muere Pues un monstruo De los de aquí Pero como veis Aparece pues más o menos rápido Y la vela de la vida Pues También la da más o menos rápido Así que ya está chicos Solamente nos queda Ir a comprar la Durandal Y ya hemos terminado el episodio No ¿Qué ganas tengo de tener este arma? Joder, la mejor espada de una mano del juego chicos, nada menos, 99 de ataque creo que tenía Así que como veis es un arma pues bastante guay 100 puntos prácticamente de ataque, lo mismo que la viva la reina Así que bueno, los objetos que tenemos que vender son, vamos a ver El Lacei, vale, uno solamente, solo un Lacei Las dos escamas imperiales y de velas de la vida necesitamos solo tres, vale Salimos y tenemos una ganga, que si no recuerdo mal, a ver cual era Espada sin igual, esta Si señores, ahí está, Durandal Perfecto, pues ya la tenemos Aquí la tenéis chicos, 99 de ataque Perfecto, ya tenemos un arma más Vamos a probarla, a ver que tal Que es la primera vez que hago esto me parece, en toda la guía Pero yo que sé, pues para probar, ¿no? A ver si es suficientemente fuerte Para ser una espada de una mano, que yo supongo que sí El diseño ya de por sí está chulísimo Es una de mis espadas favoritas, la verdad Ahí la veis Por diseño, es una de mis favoritas ya Buah, pues 7.400, eh Nada menos Y ese daño se puede incrementar todavía más Si ponemos el accesorio Manoplas Que me parece, sí, vale, ahí está Que gana fuerza cuando tiene la vida al tope Pues mira Esto se puede ir a 8.000 fácil, eh Ya lo veréis Ah, pues no, 6.000 Ah, vale, porque ha perdido bravura Vale, vale Vale, ahora sí Vamos a probar Ah, pues no Casi lo mismo, prácticamente, ¿no? Qué cosa más rara Bueno, es igual Como veis Tiene un montonazo de ataque Es bastante fuerte Para ser una espada de una mano, la verdad Y nada, señores Vamos a guardar ya Vamos a terminar el capítulo Próximamente tendréis el siguiente en el canal En el que seguramente iremos a por un arma No sé Tengo pensado o ir a por un arma O ir a por una A por una de las escorias Que me faltan No lo sé Ya lo veréis, chicos Así que nada, señores Si tenéis dudas Pues como siempre Me ponéis en los comentarios la duda Y también podéis comentarme por Twitter Vale, la duda que tengáis Por mensaje privado O por mención Vale, como vosotros queráis, chicos Así que nada Termina el episodio aquí Y próximamente nos vemos en el siguiente Señores Un saludo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!